Bien, gracias y tornamos desde Sucre, la capital blanca de América y ya minutos previos a lo que va a significar el evento del año, Strokeman 2024 aquí en la tercera fase del Estadio Olímpico Patria estamos ya junto a Iber Lascano, el expresidente de la Asociación de Deportes de la Alcaldía Iber, estamos en vivo a través del Canal de la Cultura, estamos llegando a Sucre, Bolivia y el Mundo ¿Cómo están? Muy buenas tardes y sean bienvenidos para este evento en unos cuantos minutos más ya vamos a dar inicio al campeonato de Strokeman el hombre y la mujer más fuerte de Sucre de acá vamos a trasacar a los campeones para que nos representen a nivel nacional ya sea en Santa Cruz o en Sur de Navaque, donde deseen ir los atletas ¿Y de cuántos atletas van a participar en esta oportunidad y en qué categorías? Tenemos entre 14 y 15 de acuerdo a los registros y bueno, van a estar en las categorías damas, categorías varones avanzados, que son los expertos e iniciantes, que son los atletas que van a competir por primera vez ¿Detalles para que la gente venga por acá y ya no más? ¿Cuánto es el ingreso? Bueno, el ingreso es de 10 bolivianitos, es bastante económico y eso nos sirve a nosotros para que podamos reunir fondos para poder enviar a los atletas a los eventos nacionales, ¿no? Para pagar sus inscripciones y los pasajes Claro, claro que sí, quedan todos cordialmente invitados para asistir a este campeonato es un campeonato novedoso, ¿no? No se da este tipo de campeonatos constantemente Acá vamos a ver a varones, mujeres, volteando enormes llantas de tractores, desplazando enormes pesos inclusive como última prueba van a jalar un camión tanto las chicas como los varones Entonces, es una prueba de bastante fuerza y muy interesante Hay competidores que van a llegar de, o ya han llegado de la ciudad de Montagudo Ellos llevaron la gloria el año pasado Así es, en esta oportunidad solamente uno está de Montagudo porque, bueno, lamentablemente los otros dos campeones que nos representaron están con lesiones Tanto Reina Flores como Aníbal Durán Han subido lesiones anteriormente, el anterior mes y desde entonces están descansando Bueno, tampoco podemos pedirles que vengan esas condiciones Y es por eso que solamente hay un atleta que sí los representa dignamente a Montagudo ¿Otros atletas de Chubisaca que están presentes? Están presentes los campeones del año pasado que van a pelear para poder revalidar sus títulos Está Víctor Antequera, está Carmen Lara, está volviendo igualmente Xiomara López que es un atleta bastante fuerte que era campeona anteriormente y ahora está volviendo Entonces vamos a tener bastante espectáculo Se va a ver una notoria falta de presencia de Mario que también estaba presente en la institución anterior pero esta vez no va a participar porque se va a preparar para Santa Cruz Es lo que indica el que se va a preparar Bueno, seguramente irá con sus propios medios porque nosotros vamos a apoyar a los que van a salir campeones acá Si hay un atleta que quiera ir a un evento internacional pues puede hacerlo Nosotros estamos abiertos para poder enviar sus nombres en los registros y obviamente irán con sus recursos propios Muy bien, gracias Iber, entonces ya en minutos más estaríamos comenzando con todo Así es, así es, entonces tienen tiempo para venir todavía Estamos en la René Calguarana, la parte trasera del Coliseo Rafael Calvo en la tercera fase Bien, perfecto pues, la invitación está hecha Aquí también nos vemos a Marco Gutiérrez Ya preparando lo que es el sonido para este certamen importante como es Strokeman 2024 Ahí están otros, algunos atletas, quienes vamos a compensar también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú vas a participar en este evento importante? Los chicos van a participar, los que están de rojo, ellos participan ¿Pero qué necesitas a la gente que está concentrando? ¿Y tal es para que vengas de acá? No, que está muy bien, que es un deporte muy lindo, que es bueno que se estén alimentando bien que hagan deporte, es muy saludable para la vida y demás Y está bien que los chicos vengan a participar porque se enfocan en esto y es un deporte muy bonito Ahí está la delegación de Sucre, hay varios atletas y hoy va a haber una notoria ausencia de la delegación de Montagudo, ya lo decía, y de Erlascano por el hecho de que han sufrido lesiones en la jornada pasada y eso hace que ellos estén descansando prácticamente de este certamen que es interna y de ahí está una de las atletas y por supuesto que estamos llegando gracias al gentil auspicio de Churrasquería, mi querido viejo Atención, puede usted servirse de lunes a domingo almuerzos deliciosos, almuerzos familiares a partir de las del mediodía, por supuesto Hablamos de Churrasquería, mi querido viejo que le ofrece carnes a la pasilla, le ofrece menzara, sabife, chorizo, cuadril, tira, jiva, pica lo macho y planchitas, por supuesto Mi querido viejo de Churrasquería está en avenida Jaén Mendoza 2337 Al lado de Cooperativa Crecer, visítenos, les esperamos de lunes a domingo Hoy después del evento de Strokeman 2024 todo el equipo de trabajo de eventos sociales y el canal de cultura estaremos yendo a saborear un sabor incomparable en Churrasquería, mi querido viejo Si de transmisiones se trata, si de eventos se trata hay que destacar que está presente con nosotros en todo evento deportivo en transmisiones en vivo y directo, está AMB Electrónica Bolivia que se encuentra en avenida Jaén Mendoza 2942 Electrónica Bolivia, presente en este evento importante de la capital blanca de América, por supuesto ahora con Strokeman 2024 AMB Electrónica Bolivia realiza transmisores de AMFM transmisores para la televisión, enlaces nacionales e importados Electrónica Bolivia le espera en avenida Jaén Mendoza 2942 y también le ofrece kits para robótica y también para estudiantes de colegio y universitarios Estamos en Strokeman 2024, gracias a la fina gentileza de Proastería Doña Anita Se encuentra en el sector de la avenida Navarra número 550 a pocos metros de, bueno en la curva justamente, ingresando hacia el sector de la Jaén Mendoza hay 50 en avenida Navarra número 550, se encuentra por la Estrella Doña Anita que le ofrece pollos a lesbiedo, pollos a la Proaster y por supuesto de los fines de semana riquísimas parrilladas de pollo y de carne y por esta temporada la parrillada de pescado a la parrilla por supuesto en Proastería Doña Anita espera en avenida Navarra número 550 para los eventos más especiales tenemos una sola florería en la capital blanca de América florería Doña Betty que se encuentra en la caseta número 8 del Mercado Central caseta número 8 del Mercado Central se encuentra florería Doña Betty que hace 24 7 es el horario de atención y por supuesto la espera de lunes a domingo 24 horas de atención florería Doña Betty en el Mercado Central puesto número 8 placas de recordatorias placas para todo tipo de reconocimientos placas de señalización realiza discos serigrafiados en vinilo y relojes en vinilo y todo accesorio como placas para personales también hablamos de crisis de grafía la magia del color crisis de grafía se encuentra en avenida en calle Bustillos esquina calle La Paz ahí se encuentra crisis de grafía la magia del color atención de lunes a sábado visítenos reiteramos calle Bustillos esquina calle La Paz se encuentra crisis de grafía la magia del color que ofrece elegantes novedosos relojes hechos personalizados con el logo que ustedes así estamos en vivo y directo desde Strogmas 2024 una pequeñísima pausa con la gentileza de Churrasquería mi querido viejo que se encuentra en avenida Jaén Mendoza 2337 que ofrece Tarraza bife chorizo cuadril tira y por supuesto de lunes a domingo riquísimos almuerzos familiares visítenos avenida Jaén Mendoza 2337 y en instantes nada más nos vamos con todo lo mejor de Strogman 2024 desde la tercera fase del estadio olímpico patria les invitamos a pasar por acá por lo menos a la